A estas alturas que nadie me llama por mi nombre, Octavio. Todos me llaman abuelo, incluida mi propia hija. Cuando uno tiene como yo 84 años, ¿qué más se puede pedir? Fui y sigo siendo orgulloso. Sin embargo, hace ya algunos años que me he tenido que acostumbrar a estar entre esta cama y esa mecedora. No hablo. Bueno, los demás creen que no puedo hablar. Incluso el médico lo cree. Pero yo puedo hablar. Hablo por la noche. Monologo. Naturalmente que en voz muy baja para que no me escuches. Hablo. Nada más que para asegurarme de que sí puedo. Total. ¿Para qué? Afortunadamente puedo ir al baño por mí mismo. Estos seis, siete pasos que me separan del lavabo, del inodoro. No puedo darlo. Ducharme no. No, eso no podría serlo sin ayuda. Pero para mi higiene personal, viene una vez por semana. Bueno, a mí me gustaría que fuese más frecuente, pero al parecer sale muy caro. Viene un enfermero y me baña aquí en la cama. Yo lo dejo hacer. ¿Qué más da? Además, tiene una técnica excelente. Cuando al final me pasa una toalla húmeda y fría por los testículos. Uy, siento que me hace muy bien. Salvo en pleno invierno, claro. Me hace muy bien, muy bien. Aunque, pues ya nadie puede resucitar al muerto. A veces, cuando voy al baño, miro en el espejo mis vergüenzas. Y nunca mejor he aplicado el término de mis vergüenzas. Son como, como unas barbas de chivo. Pero confieso que la toalla fría y húmeda del enfermero hace que me sienta mejor. Es, es lo más parecido al, al baño vital que me recomendó un naturista hace como, como 60 años. Era él, él, no yo, no yo. Un viejito flaco y totalmente canoso. Con una mirada pálida, pero sabionda. Y una voz neutra. Y, sin embargo, afable. Me hizo, me hizo sentar frente a él. Me dio un vistazo que no duró más de un minuto. De inmediato empezó a escribir en una vieja máquina. En una Remington que parecía un tranvía. Era mi ficha de nuevo paciente. A medida que escribía, iba diciendo todo en voz alta. Probablemente para comprobar si yo pretendía refutarlo en algo. Pero era increíble. Todo lo que iba diciendo era rigurosamente cierto. Dos veces a campeón. Una vez rubiola y otra escarlatina. Dipteria, tifus. De niño hizo mucha gimnasia. Que bien, menos mal. Porque si no, hoy tendría serios problemas respiratorios. Várices prematuras. Una hernia inginal reabsorbida. Muy buena vetadura, etc. Hasta ese día no me había dado cuenta de que era poseedor de tantas taras juntas. Pero gracias a aquel tipo y sus consejos, fui mejorando. Lo malo vino después, con años. Años. No hay naturista ni matazanos que te los quite. Ahora que debo quedarme todo el tiempo quieto y callado. Quieto por obligación. Callado por vocación. Mi diversión es recorrer mi vida. Buscar y rebuscar algún detalle que creía olvidado y que sin embargo está oculto en algún recoveco de la memoria. Con mis ojos casi siempre llorosos. No de llanto, no, sino de vejez. Veo y recorro las palmas de mis manos que ya no conservan el recuerdo táctil de las mujeres que acaricié. Pero en mi mente sí las tengo y puedo recorrer sus cuerpos como quien pase una cámara y detenerme a mi gusto para fijarme en un cuello. Será el de Ana, que siempre me conmovió. Será los de Luisa, que durante un año entero me hicieron creer que Dios existía. En una cintura será la de Carmen, que reclamaba mis brazos que entonces eran fuertes. Un cierto pubis de musgo rubio al que yo llamaba mi vellocino de oro. Será el de Eva, que aparecía tanto en mis ensueños como un matorral de lujuria. Con mis pesadillas, una suerte de Moloch que me tragaba para siempre. Es curioso. A menudo me acuerdo de partículas de cuerpo y no de los rostros o los nombres. Sin embargo, otras veces recuerdo un nombre y no tengo idea de a qué cuerpo pertenece. ¿Dónde estarán esas mujeres? ¿Dónde estarán esas mujeres? ¿Seguirán vivas? ¿Las llamarán abuelas? ¿Solo abuelas y no habrá nadie que las llame por sus nombres? La vejez nos sumerge en una suerte de anonimato. En España dice, no decían los diarios, murió un anciano de 60 años. ¡Imbéciles, babosos! ¿Qué categoría reservan entonces para nosotros? ¿Octogenarios? ¿Pecadores? ¿Ruinas? ¿Escombros? ¿Esperpentos? ¡Ah! Cuando yo tenía 60 era cualquier cosa menos un anciano. En la playa jugaba con los amigos de mis hijos y les ganaba cómodamente. Y en la cama. Si la interlocutora cumplía dignamente su parte en el diálogo corporal, yo cumplía cabalmente con lo mío. Supe divertirme. Eso sí. Sin agraviar a Teresa. He ahí un hombre que recuerdo junto a su cuerpo. Claro. Era el de mi mujer. Estuvimos tantas veces juntos en el dolor, pero sobre todo en el placer. Ella, mientras pudo, supo cómo hacerle. Puede ser que se imaginara que yo tenía mis cosas por ahí, pero jamás. Me hizo una escena de celos. Esas porquerías que corroen la convivencia. Como contrapartido, cuidé siempre de no agraviarla, de no avergonzarla, de no dejarla en ridículo. Primera obligación de un buen marido. Porque eso sí, es algo que no se perdona. La quise bien, claro, con un amor distinto, porque ella era, de alguna manera, mi complemento y también el colchón de todas mis broncas. ¡Suficiente! Le hice tres varones y una hembra. ¡Suficiente! El ataque de asma que se la llevó fue el prólogo de mi infarto. 68 tenía y yo 70. O sea, hace 14 años. No son tantos. Ahí empezó mi marea baja. Y sigue. ¿Con quién voy a hablar? Me consta que para mi hija y para mi yerno soy como un peso muerto. No, no diré que no me quiere. Pero tal vez sea de la manera en que se puede querer a un mueble antiguo, a un reloj cucú, o en estos tiempos a un horno de microondas. Y no digo que eso sea injusto. Solo quiero que, que me dejen pensar. Viene mi hija por la mañana temprano y no me dice qué tal papá, sino qué tal abuelo. Como si no proviniera de mi prehistórico espermatozoide. Viene mi yerno a mediodía y dice qué tal abuelo. En él no es una rata, sino que una expresión de afecto que yo agradezco, ya que él procede de otro espermatozoide. italiano, tal vez. Ya que se llama Aldo Cañoli. ¡Aldo Cañoli! ¡Ay, qué bien, Octavio! ¿Te acordaste del nombre completo? Llevaba meses tratando. Aldo Cañoli, Aldo Cañoli. ¡Bien, bien! ¡Qué bien! A una y al otro los recibo siempre con una sonrisa, un cabeceo condescendiente y una mirada, lagrimosa como siempre, pero inteligente. Como esto me lo estoy diciendo a mí mismo, no es un ataque de vanidad, ni presunción, ni coquetarías en él. Algo que se lleva mucho hoy. Si digo que es inteligente es porque es así. También tengo la impresión de que ellos agradecen al Señor de que yo no puedo hablar. Imagino que se imaginan cuánta chachara de viejo nos estamos evitando. Pero bien que se lo pierdan, porque sé que podría narrarles cosas interesantes, recuerdos que son historia. ¿Qué saben ellos de las dos guerras mundiales? De los primeros carros Ford que pasaban en estas calles. ¿Qué saben de los golpes de estado en Sudamérica y esos crímenes espantosos? De la matanza de Tlatelolco, de los olímpicos del 68. Como esto lo converso solamente conmigo, no tengo por qué seguir un orden cronológico. Pero ¿qué saben? Solo una noticia, una nota al pie de página o una mención en la perorata de algún politiquillo. Pero nada más. Pero el ambiente, la gente en las calles, la tristeza o el regocijo, el dolor, el sufrimiento. Corriendo bajo el sol, bajo la lluvia, no saben nada y se lo pierden. Cuando mi hija viene y me dice, ¿qué tal, abuelo? Yo debería decirle, ¿te acuerdas cuando venías a llorar sobre mis rodillas? Porque el hijo del vecino te había dicho negra y tú pensabas que era un insulto ya que te sabías blanca. Y yo te tenía que explicar que el hijo del vecino te había dicho eso porque tenías el pelo negro retinto. Pero que además de haber sido negrita, eso no habría significado nada malo porque los negros, salvo en el color de su piel, son iguales a nosotros. Y pueden ser tan buenos o tan malos como los blanquísimos. Y tú quedabas mirándome y dejabas de llorar en mis rodillas. Los pantalones quedaban mojados pero yo te decía, no te preocupes mi niña, las lágrimas no manchan. Y salías de nuevo a jugar con todos los demás niños y al hijo del vecino lo sumías en un desconcierto vitalicio cuando le decías con todo el desprecio de tus siete años. Y no, no, blanquísimo. Podría recordarte. Podría recordarte todo eso, pero ¿para qué? Tal vez dirías, ah, ya bueno, con qué locura me sales ahora. Quizá, quizá todo lo decías, pero no quiero arriesgarme a ese bochorno. No, no son locuras, Teresita. Te llamas como tu madre. Se ve que la imaginación no nos sobraba. Yo te enseñé algunas cosas, tu madre también. Pero, ¿por qué? Cuando hablas de ella dices, ¿cuánto vivía? Mamá. Y a mí, en cambio, me preguntas todos los días, ¿qué tal, abuelo? A lo mejor, si me hubiera muerto antes que ella, dirías, ¿cuándo vivía papá? La cosa es que, para bien o para mal, papá vive. No habla, pero piensa. No habla. Lo siente. Lo siente. El único que con todo derecho me dice, abuelo, es, por supuesto, mi nieto, que se llama Octavio, como yo. Se ve que a mi hija y a mi yerno tampoco le sobró la imaginación. Cuando le digo, Octavio, ah, porque con mi nieto es con el único ser humano con el que hablo. Además de conmigo mismo, claro está. Esto empezó hace, hace como un año, cuando Octavio tenía siete. Estaba un día aquí en la cama sentado, creyéndome solo, dije, en voz no muy alta, pero audible. ¡Ay, carajo, cómo me duele el riñón! Pero no estaba solo. Sin que yo lo advirtiera, había entrado mi nieto. ¡Pero abuelo, estás hablando! Me dijo con un asombro alegre que me emocionó. Le pregunté si había alguien más en la casa. Y me dijo que no, que no había nadie más. Entonces, le propuse un convenio. Por un lado, mantendrás el secreto de que yo pueda hablar. Y por otro, yo te contaré cuentos que nadie sabe. Me quedó mirando por un rato y me dijo, está bien, pero esto tenemos que sellarlo con sangre. Salió y volvió casi enseguida con una hoja de afeitar, un frasco con alcohol y algodón. Se las arregla muy bien con todo ese tipo de cosas. Desde una ocasión que le pusieron una serie de inyecciones con una vacuna contra la alergia. O algo por el estilo. Con toda tranquilidad me hizo un cajito mínimo. Y él se hizo otro. Ambos en las muñecas. Suficientes para que salieran unas gotitas de sangre. Luego, unimos nuestras heridas mínimas. Y nos abrazamos. Octavio humedeció el algodón con alcohol, lo puso sobre las heridas hasta que ya no salió más sangre. Y salió corriendo a guardar todo su instrumental en el botiquín. Desde entonces, y siempre que quedamos solos, algo que ocurre con frecuencia, viene a que, en cumplimiento del pacto, le cuente cuentos desconocidos, inéditos. Cuando sale mi hija y mi yerno, le gritan, a ver si cuidas al abuelo. Y él responde que sí, con un gestito de fastidio. Pero, pero enseguida me hace un guiño cómplice. Y no bien escuchamos la puerta que se cierra. Viene corriendo junto a mi cama o a la mecedora y se queda a la espera de mis cuentos. Que como, como condición absoluta deben ser totalmente nuevos. Y ahí viene, ahí viene mi problema. Porque buena parte del día yo me la paso con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Pero, pero la verdad es que estoy pergueñando ideas y cuidando hasta el más mínimo detalle. Ya que, ya que si en un cuento anterior el zorro se había lastimado una pata en una trampa y ahora anda como loco, brincando, saltando, persiguiendo gallinas. Octavio de inmediato dice, pero abuelo, aún no tuvo tiempo de curarse esa pata. Entonces, debo hacer una fe de ratas orales. Y donde dije que corría, debo decir que cojea. O si el viejo brujo de la montaña que se ha quedado calvo por estar azotando diariamente a los gnomos del bosque ahora se está peinando y se está mirando en la laguna. El nieto dice, abuelo, abuelo, no estaba calvo. Bueno, ahí puedo salir un poco mejor del atolladero. ¿Por qué? Porque, porque el brujo, por el mero hecho de ser brujo, puede, mediante un ensalvo, recuperar el pelo. Y el nieto pregunta. Si se da el caso de que quede pelón, también podré recuperar el él. No, 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 no. Tú no. Lo tengo que desengañar. Porque tú no eres ni serás brujo. No soy el único que narra. También él, él me cuenta lo que ocurre en el colegio, en las calles, en el cine, en el estadio. Es fanático de un equipo que, 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 que ni me acuerdo. Y yo soy de otro. Trato, trato, trato de hacer proselitismo, pero, pero evidentemente no hay nadie capaz de convertirlo en un transfugado. Entonces, es cuando aprovecho y le cuento grandes odiseas del fútbol, o grandes jugadas, como, como cuando, y cuando. Y cuando. Y él, él me escucha como un oráculo. Y yo pienso, qué suerte, la mía. Todavía puedo hablar para crear este asombro suyo. Y este placer mío. Y este placer mío. El mayor murió. ¿Cuánto hace que murió Simón? ¿Fue después de, lo de Teresa? Al fin y al cabo, qué importa la fecha. Murió y se acabó. No. No, no tuvo hijos. Creo. O los habré olvidado. Nunca estoy seguro de mis lagunas que, que a veces, parecen océanos. El segundo Braulio. Ese sí tuvo. Pero todos están en Denver. ¿Qué habré ido a hacer allá? La verdad es que no recuerdo. No, no. A veces, manda fotos. O alguna postal. con un abrazo para el viejo ese soy yo él no me dice abuelo viejo me cago en la diferencia reconozco reconozco que una vez me mandó una radio todavía la tengo a veces escucho pero a menudo se queda se queda sin pilas tendría que pedirle si no pido nada nunca pido nada reconozco que soy un orgulloso de mierda pero a estas alturas no me voy a reeducar total el que se jode soy yo porque si la radio tuviera simples pilas yo podría escuchar alguno que otro partido no mucho no muchos porque me chocan me chocan esos locutores con su con sus falsas alegrías y sus fallas de sintaxis también también podría escuchar música clásica que es la única que dijeron la alegría que tuve aquella tarde que pude escuchar completo el septimino de beethoven yo lo tenía en disco hace tiempo vaya a saber dónde estará quizá quizá lo de las pilas podría solucionarse sin mengua de mi podrido orgullo diciéndoselo a mi nieto para que él el cumplimiento de nuestro pacto y guardando siempre el secreto le dijera a su mamá la radio del abuelo está sin pilas y lo mandarían entonces a la tienda de la esquina a comprar unas pilas y me las podría traer yo yo las sé colocar aunque a veces las pongo mal y la radio no funciona en alguna ocasión me demoré un buen cuarto de hora en poner las cuatro pilas pero igual me sirven para para entretenerme qué más puedo hacer leer ya no puedo televisión no me gusta y veo veo todo borroso en la pantalla pero escuchar la radio cambiarle las pilas cambiarle las pilas eso 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 si me gusta eso 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 es lo que mi tercer hijo se llama Diego, vive en Zürich mi tercer hijo se llama Diego, vive en Zürich alemán. Pero a cambio, no saben una palabra de español. Qué joda, ¿no? Para las navidades, también manda una tarjeta y las niñas ponen sus mensajes, sus saludos, en alemán. Yo, no sé alemán. Apenas. Un poco de inglés para defenderme. También ese hijo menor a veces me manda un regalito. Verbigracia, un llavero de oro suizo de 18 kilates. En esa ocasión yo sonreí como diciendo, ¡ay, qué lindo! Pero en realidad estaba pensando, ¡qué baboso! ¿Para qué quiero yo un llavero de oro suizo de 18 kilates si estoy aquí semipostrado? ¿A quién se le ocurre? De modo que mis contactos con el mundo exterior se reducen a mi hija cuando entre y me dice, ¿qué tal, abuelo? A mi yerno cuando iden. De vez en cuando al médico y al enfermero cuando viene a lavar mis huevos ya jubilados. Bueno, y sobre todo, está mi nieto, que creo lo único que me mantiene vivo. Es decir, me mantenía. Porque ayer por la mañana vino corriendo, me dio un beso y me dijo, abuelo, abuelo, me voy por 15 días con el tío Braulio porque saqué buenas calificaciones y me gané estas vacaciones. Yo no podía hablar. Y no sé si hubiera podido porque tenía un nudo en la garganta. ya que también estaban en la habitación mi hija, mi yerno y ni yo ni mi nieto íbamos a violar nuestro pacto. Así que le devolví el beso, le apriete la mano, puse un instante mi muñeca junto a la suya como testimonio de lo que ambos sabíamos. Y sé que él entendió perfectamente bien cuánto lo iba a extrañar, ya que no iba a tener a quién contarle mis cuentos inéditos. Y se fue. Pero tres o cuatro horas más tarde volvió Aldo y me dijo, mire abuelo, Octavio no se fue por 15 días, sino por un año y quizás por más. Queremos que se eduque allá en los Estados Unidos, así aprende desde niño el idioma que le va a servir para toda la vida. Él no se lo dijo porque tampoco lo sabía. No queríamos que empezara con llantos y esas cosas porque porque él lo quiere mucho, abuelo, y sabemos que usted también. ¿No es así? Se lo vamos a decir más adelante. Mi cuñado lo va a ir preparando. Cuando ya se había ido, volvió, volvió atrás y me dijo, dale un beso, dale un beso al abuelo y dile que sepa, que sepa que estoy cumpliendo con nuestro pacto. Y salió corriendo. ¿Qué pacto es ese, abuelo? Cerré, cerré los ojos por pudor y como siempre lagrimeo, nunca nadie sabe cuándo son lágrimas de veras. Le hice un gesto con la mano como diciendo, ¡Ah! Cosas de niños. Él se quedó tranquilo y me abandonó. Me dejó a solas con mi abandono. Porque ahora sí que no tengo a nadie tampoco, a nadie con quien hablar. Me tomó de sorpresa todo esto, pero quizá sea lo mejor. Porque ahora sí tengo ganas de morir, como corresponde a un despojo de 84 años. A mi edad no es bueno tener ganas de vivir porque la muerte viene de todos modos y te toma de sorpresa. a mí, a mí, a mí no. Ahora tengo ganas de irme, llevándome todo, todo este mundo que tengo en mi cabeza y los pies, a mí no es que no hay nada más seguro que no hay nada más seguro que querer morir. No voy a suicidarme. Mañana o pasado, no mucho más, nadie se dará cuenta. Ni el médico, ¿acaso se dio cuenta de que yo podía hablar? Ni el enfermero, ni Teresita, ni Aldo. Solo se darán cuenta cuando falten cinco minutos. A lo mejor Teresita dice entonces, Papá, pues ya será demasiado tarde. En cambio, en cambio yo no diré ni chao. Apenas adiósito con la última mirada. Y no diré ni chao para que alguna vez se entere mi nieto que ni siquiera, en ese instante tan peleagudo de mi existencia, violé nuestro pacto de sangre y me iré con mis cuentos a otra parte o a ninguna. כében Amén. Amén.